seguimos en este atardecer de un día agitado por la sien Diego Gaona dijo cremita no, Diego Gaona no, Diego Gaona ok arroba Diego Gaona ok dudas, consultas, sugerencias Maru me escribe ahí, no Maru ya me escribió hace mucho por Whatsapp vos también y acá la pelo, lo que vamos a hacer me dijo cremitas le digo, ¿sabes que es la cremita? es el postre que te hacía a tu abuela le digo a Isis, es básicamente la crema pastelera que hicimos el otro día para las roscas de Pascuas pero más diluida y esta receta le va a gustar mucho a nuestro operador a Javier Sánchez Coria, que tiene así anota Javi, 500 mililitros de leche, o sea medio litro de leche entera o descremada 100 gramos de azúcar cáscara de un limón, un limón lo lavas bien con el cepillo que hablamos el otro día de las papas bravas el cepillo de zapatillas, lavas bien el limón, lo rayas hasta que aparece la parte blanca y toda esa rayadura de limón la separas en un cuenquito aparte canela molida a gusto cuatro yemas de huevo ¿cómo separamos Maru? ¿cómo separamos? las yemas de huevo yo lo parto a la mitad del huevo y separo entre cáscara y cáscara bien, si no tenemos unos plastiquitos divinos que metes la mitad y te queda enganchado en la yema y si no, lo que hacemos es los cascamos bien, es golpe seco lo abrimos y lo colamos con los dedos obviamente, mano limpia colamos así y así sostenemos la yema la clara la reservamos para cualquier otra preparación después lo que vamos a hacer es ponerle dos cucharadas de fécula de maíz o almidón de maíz no puedo decir la marca necesitamos un pote de leche condensada o leche evaporada Sánchez Coria y mucho, mucho dulce de leche entero o clásico lo que vamos a hacer con todo esto es calentamos la leche le agregamos el azúcar disolvemos los gramos los granos de azúcar vamos a agregarle la cáscara de limón la canela molida a gusto las cuatro yemas cocinamos eso bien suave retiramos le ponemos el almidón la fécula de maíz y después el pote de leche condensada o leche evaporada vuelve todo eso al fuego mezclamos todo junto y lo separamos se va a hacer esa capa esa natilla arriba Maru que me mira así tan intrigada esa natilla que para mi es la parte más rica y vamos a llenar unos vasos que tengan dos cucharadas dulce de leche abajo y este postre que va a estar calentito dejamos que se enfríe llevamos a la heladera y a disfrutar de esta cremita de la abuela que no es más que una riquísima crema pastelera casera con mucho mucho dulce de leche y mucho mucho amor amor el amigo Diego Gaona ok busquenlo en las redes sociales gracias Diego